Punto por punto Las universidades son espacios de libertad, de expresión, de lugares, son espacios en donde se congregan diversas ideologías, diversos pensamientos y por eso es que hoy estamos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nuestra alma mater, aquí donde estudiamos parte de nuestra carrera y le agradezco mucho al doctor Alejandro Vera Jiménez que nos reciba aquí en sus instalaciones en las oficinas de la rectoría Al contrario, un gusto que nos visites, que estés aquí y que podamos ponernos por tu conducto en contacto con la audiencia que te sigue y que sabemos que es una audiencia muy crítica y una audiencia que tiene un claro sentido del acontecer político y social de nuestro entorno Gracias doctor y bueno pues darle seguimiento a diversas charlas que hemos tenido anteriormente, cómo va la universidad De eso quisiera que platicáramos, pero antes pues obviamente retomar un tema que fue desde luego punto de discusión que lastimó a la comunidad universitaria, a usted en lo personal, a la sociedad morelense en su conjunto hubo diversas reacciones de apoyo, de solidaridad hacia usted y son estas amenazas que usted denunció el 10 de septiembre, amenazas que recibió desde dentro, desde la Fiscalía General del Estado en contra de su familia, de sus hijas y de su persona saber cómo van estas investigaciones, porque usted entiendo, quiero pensar que así fue rector salió el 10 de septiembre un mes después de que usted se presentó en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República y no se vieron pues avances, no hubo ningún pronunciamiento y quiero entender que usted salió el 10 de septiembre ante el silencio que imperaba Sí, digo, lamentablemente la gravedad de los hechos y no porque soslayemos las amenazas y extorsiones que la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro Estado pues están sufriendo por la delincuencia organizada pero en este caso pues ya el hecho de que la amenaza venga directamente de la Fiscalía yo creo que nos pone en una situación muy delicada, muy complicada y en ese sentido pues yo me di a la tarea en cuanto tuve la información y después de valorarla en su justa dimensión por una serie de acontecimientos previos que habían acontecido en donde pues habían intentado levantar a una de mis hijas donde habían intentado ya de manera muy puntual llevarse a otra de ellas en fin, o sea una serie de situaciones que estuvieron sucediendo desde más o menos el mes de marzo de este año y donde también me habían advertido que iba a haber algo en contra de una de mis hijas bueno pues esta vez cuando yo tuve la información en el mes de agosto pues tomé las cosas muy en serio y me di a la tarea de acudir a la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Secretaría de Gobernación con el licenciado Campa y recibir pues de ellos el apoyo, las medidas cautelares por supuesto que ellos me atendieron, me apoyaron y me dieron una serie de recomendaciones que me tomaron pues bastantes días resolver y después de eso fue que ya tomé yo la decisión de hacer claramente la denuncia y hacerla pública porque me parece importante que no podemos dejar pasar un hecho como este que la Fiscalía esté al servicio de la criminalidad y como una medida también de protección o sea ya teniendo a mis hijas fuera, ya teniendo a mis hijas salvaguardadas y con medidas cautelares sí quisimos salir a los medios y sobre todo para que las autoridades locales también respondían porque estaban enterados y no teníamos una respuesta de parte de ellos Obviamente lo queremos entender así que al usted presentar esta queja ante la Secretaría de Gobernación, pues esas autoridades federales están en contacto con los gobernadores de todos los estados, con los presidentes municipales era del conocimiento pues de la autoridad estatal lo que a usted le estaba pasando y había pues total calma, no había una intención de intervenir y lo peor que le comentaba yo que cuando lo interrumpía le iba a comentar es que estos hechos pues provienen desde dentro de una institución que está encargada, que tiene la obligación de procurar justicia no de generar injusticia Así es, o sea, de que estaban enterados, estaban enterados porque hubo hechos que se denunciaron y se presentaron y se hicieron del conocimiento de la Fiscalía del Estado hubo una denuncia que presentamos por agresiones en contra de mi hija por amenazas de muerte ¿Eso fue por el mes de marzo? Esto fue un mes antes de que recibiera yo directamente la amenaza que fue el 9 de agosto, fue en septiembre y antes había habido, por ejemplo, cuando yo recibí esa primera amenaza tomé la decisión de pedirle aquí a un compañero que nos asiste en la rectoría que bueno, pues cuando salían mis hijas las llevara, las trajera y a él lo levantaron y lo tuvieron secuestrado un día le robaron el carro, lo golpearon, lo torturaron ¿Recibió mensajes directos esta persona en torno a alguna amenaza directa decía usted, doctor? No, simplemente se lo hicieron implícito y en ese sentido ¿Son acciones veladas? Veladas Nosotros metimos la denuncia solo nos aceptaron la denuncia por el robo del vehículo y posteriormente cuando agrena una de mis hijas también presentamos una denuncia y la procuraduría nunca llamó a ratificar a mi hija es decir, una serie de acontecimientos en donde tú dices claro que estaban enterados, claro que sabían de lo que estaba pasando desde luego más tratando de un personaje de la importancia que es el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o sea, es imposible que la fiscalía no haya transmitido este mensaje a otros niveles superiores de lo que estaba ocurriendo en su persona es decir, el mensaje estaba pues en casa a ver, si lo transmite y no lo toman en cuenta muy grave pero si no lo transmite y no están enterados ¿no? quienes están al frente del gobierno del Estado pues más grave porque quiere decir que la fiscalía se mueve de manera autónoma en sus vínculos con el crimen organizado y nadie tiene control sobre ello Claro, doctor, bueno pues después de esta denuncia que usted hace pública así lo esperábamos y lo veíamos venir iban a venir una serie de comentarios y de críticas a su persona inmediatamente surgieron que estaba usted tendiendo una cortina de humo respecto a la Auditoría Superior de la Federación las observaciones que hizo por este programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre y este contrato con empresas y Cedesol ¿qué tendría usted que responderle a todas estas críticas? ¿y cómo van pues las observaciones? ¿cómo se van solventando esas observaciones de la auditoría? Claro, lo primero pues es la estrategia más burda que se ha seguido y que yo creo que más que abonar lastima a la ciudadanía que es negar la realidad y criminalizar a las víctimas días antes habían asesinado a dos mujeres las embolsaron y la respuesta fue pues porque eran prostitutas pues entonces que las maten ¿no? es decir en algo están metidos en algo 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 están ocultando pues entonces pues que los maten o sea yo creo que es la estrategia más burda y que lastima lastima a la sociedad yo honestamente no le deseo a nadie ni aún aquellos que han expresado que yo estoy creando una cortina de humo que pasen por una situación similar a la que yo he estado pasando y similar a la que muchos miembros de la comunidad han estado enfrentando nada menos el día de ayer encontramos el cuerpo de un estudiante de nuestra sede de Jonacatepec y ahí es donde pues tú dices pues no no queremos esto para nadie entonces no hay tal cortina de humo y por supuesto pues a mí me interesaría desligar los hechos o sea una cuestión es la gestión administrativa y lo que estamos nosotros obligados a responder a las autoridades que nos auditan y a las cuales tenemos que rendir cuentas y por supuesto la otra son los hechos criminales o sea una cosa tiene que ver con gestión administrativa y la otra tiene que ver ya con una ola de criminalidad que estamos viviendo y que se actúe en cada uno de los casos si hubiera lugar si habría lugar que se actúe en cada uno de los casos pero que no se vinculen totalmente o sea nosotros hemos recibido las notificaciones estamos respondiendo en tiempo y en forma estamos aclarando estamos solventando y por supuesto hay todo un procedimiento administrativo para ir respondiendo a cada una de estas observaciones que se nos han hecho de esos contratos y yo creo que la autoridad tendrá en su oportunidad ya pues la la los argumentos ¿no? a favor o no para pronunciarse y pedir que se fincan responsabilidades si hay que fincar responsabilidades yo no me opongo en lo más mínimo a que se puedan fincar responsabilidades si se considera que hubo una irregularidad y decía usted ese día 10 de septiembre en su discurso en su denuncia pública doctor que hay pareciera que hay algunos que les preocupa su activismo político en la universidad ha estado en estos últimos tres años del lado de los pueblos del lado de las comunidades ha estado agregándose a la asamblea de pueblos del estado ha estado trabajando de manera en de manera conjunta con ellos en respetar los derechos de estas comunidades de estos pueblos de estos barrios y decía usted pues debe de haber alguien a que le está pues molestando este activismo de defensa de la universidad de ser una universidad responsable socialmente pues sí porque yo no tengo vínculos con el crimen organizado no formo parte de ninguna célula delictiva entonces no hay quien desde las organizaciones criminales pues quiera a mí cobrarme algo y quiera a mí hacerme algo o sea no la verdad es que la única razón que yo encuentro para que me lancen esta amenaza pues es mi posición crítica como universitario en favor de la gente en favor de los pueblos con los cuales nos hemos estado vinculando pues para hacer suyas las causas que ellos legítimamente pues han estado defendiendo y no de ahora pues de mucho tiempo atrás porque el movimiento de los pueblos pues es un movimiento que nos trasciende no solo a nosotros en esta administración de la rectoría sino también la administración gubernamental doctor también de las cosas que se han venido diciendo bueno es que todo esto es parte del reflector es que el rector quiere tener porque se está proyectando para ser candidato en el 2018 a gobernador del estado hay quienes lo ubican en un partido hay gente pues ociosa que lo ubica en otro partido hay gente que lo ubica sin partidos pero ustedes lo ven como un liderazgo social que va muy encaminado hacia una candidatura y quizá también por ahí pueda venir la preocupación de algunos usted como lo ve pues digo yo creo que los simplismos con los cuales se analiza el acontecer y el activismo de distintos actores sociales en nuestro estado pues pues si podrían llevar a una conclusión de esta naturaleza no pues es que él está buscando los reflectores porque se está posicionando como un posible candidato a la gobernatura o algún puesto de elección popular y eso como decía Javier Sicilia pues tiene aterrados que no aterrorizados pues a los propios actores políticos que están ellos sí buscando los reflectores para posicionarse dentro de este escenario político partidista pero si le interesaría a usted participar en el próximo proceso electoral en algún cargo digo es legítimo no es ningún pecado ningún delito que todos como seres humanos aspiremos en algún momento a tener alguna representación y desde ahí poder cumplir nuestros objetivos sus objetivos los hemos visto muy claramente lo ha repetido o sea hace un instante es estar en la lucha con la gente con los pueblos con la gente que sufre violencia que está en desventaja ante los que tienen más poder la pregunta es sería si usted si usted si tengo un interés o algo a ver justo es lo que lo que yo quiero plantear desde una posición mucho más crítica y ubicada en el contexto de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando en nuestro entorno y el sentido que le hemos dado a nuestras acciones difícilmente podemos concluir que yo tengo un interés personal en participar y en ese sentido lo primero y como se le ha dicho a mi consejo universitario y al colegio de directores la universidad merece todo mi respeto y yo no voy a darle ningún sentido político partidista a mi trabajo como universitario al frente de esta máxima casa de estudios y por el otro lado yo creo que las acciones los discursos y todo el andamiaje que hemos ido montando nosotros en términos de argumentos y en términos de acciones muy puntuales y concretas no tienen para nada ese sentido que se queden tranquilos que se queden tranquilos en lo absoluto yo tengo un interés por participar en las próximas elecciones a mi me parece que la lucha es otra no se ha entendido lo que la universidad ha planteado y expresado en el sentido de lo que necesitamos es construir un nuevo proyecto de estado y de nación y de ahí trabajar en un nuevo constituyente a mi me parece que ya las figuras desde donde se está ejerciendo el poder pues están francamente desgastadas desacreditadas y yo creo que tenemos que empezar a construir un proyecto y una manera diferente de ejercer el poder y en ese sentido pueden estar tranquilos no voy a meterme a la contienda y pues que se metan a la contienda pues aquellos que quieran administrar el infierno a mi no me interesa administrar el infierno en lo más mínimo doctor para ir terminando yo le pediría que nos platique acaba de iniciar también el tema del ciclo escolar como inició la universidad y el otro tema también es que está terminando el año se está analizando ya en el congreso de la unión el presupuesto había cierta preocupación porque el sector educativo nacional sufriera una reducción en el presupuesto por esta situación económica del país y mundial en el caso de la UNAM ya dijo el rector José Narro que la UNAM no va a tener ningún recorte como le va a ir a la universidad autónoma del estado de Morelos en principio iniciamos nosotros nuestro ciclo escolar con mucho entusiasmo como todos los ciclos escolares con proyectos tratando de definir una nueva oferta educativa tratando de echar a andar ya nuestras sedes que estamos ya próximos a concluir todas las nuevas sedes que estamos nosotros pues ya a punto de pues iniciar ¿cuántas son doctor? las que están por echarse a andar tenemos la sede de Azochiapan tenemos la sede de Tepalcingo la sede de Atlatlaucan la sede de Miacatlán y la sede de Tetecala cinco claustros son cinco claustros y otras sedes más que se han ido abriendo estamos por abrir en un en una un espacio que nos están facilitando en Yautepec también otra sede en fin o sea yo creo en Yautepec perdón en Yautepec estamos estamos ya esperando arrancar próximamente ya las obras en fin entonces ya estamos a punto de de concluir estas obras a iniciar los trabajos académicos entonces tenemos mucho entusiasmo tenemos muchas ganas de poder definir ya una oferta muy muy pertinente para este entorno para todos los jóvenes que viven ahí y por el otro lado pues también mucha preocupación por la situación financiera que atravesamos como Estado y como país o sea por lo pronto se avecina pues un recorte al presupuesto del Estado según nos han informado o sea que por lo menos hay una reducción de algunos miles de millones de pesos para el presupuesto del Estado entonces si bien se ha dicho que no se va a impactar a la educación y que la educación pues quedará totalmente salvaguardada pues si vemos que este impulso que traíamos no solo esta universidad sino otras universidades del país pues vamos a tener que desacelerar vamos a tener que bajar el ritmo y ahorita abocarnos a la consolidación de todo lo que ya tenemos y yo estoy esperando que el gobierno federal reconozca la necesidad de incluirnos a nosotros por nuestros números por nuestros indicadores de capacidad competitiva académica dentro del programa de saneamiento financiero como lo han hecho con otras grandes universidades como la U de Nuevo León recientemente ¿Lo está usted negociando con el nuevo secretario de educación este tema? Sí de hecho ya desde el anterior secretario Emilio Chuaifel habíamos nosotros iniciado las gestiones ya habíamos tenido algún acercamiento con él y en consecuencia también con el subsecretario de educación ellos ya tienen la información ¿Qué significaría este saneamiento de la Universidad de Finas? Reconocer los pasivos históricos que viene arrastrando esta universidad en varios rubros pensiones y jubilaciones reconocer los pasivos que tenemos en horas de ausencia no reconocidas particularmente por parte de la Secretaría de Educación son más de 15 mil horas que no están reconocidas el programa de estímulos académicos en donde se nos da un porcentaje de aproximadamente el 20% de todo lo que nosotros erogamos en fin muchas muchas cosas ¿Qué significa un presupuesto muy grande? Pues nuestro presupuesto ahorita ronda en aproximadamente dos mil cincuenta y cuatro millones de pesos y los gastos que nosotros tenemos son de alrededor de dos mil quinientos millones de pesos Hay un déficit de cuatrocientos que se viene que se viene arrastrando y particularmente lo que yo quiero decir es la mayor parte de ese presupuesto se nos va en pensiones y jubilaciones y en impuestos Es un tema que hay que analizar y que resolver a nivel nacional Pues sí porque el sesenta por ciento prácticamente lo que recibimos es para cubrir esos compromisos pensiones jubilaciones y los impuestos Pues esperemos que el próximo año dos mil dieciséis le vaya muy bien a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos efectivamente son momentos difíciles quizá no de avanzar por lo menos de mantenerlo en lo que se ha avanzado en estos tres años y pues esperemos que en lo personal las cosas vayan mejor doctor que regrese la calma la paz la concordia y que pues podamos vivir y convivir como lo hemos hecho con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que podamos tener paz en general en el Estado que sí sea a pesar de los datos oficiales que se dan a nivel federal a nivel estatal pues sigue habiendo violencia sigue habiendo inseguridad es un tema pues que tenemos que resolver que nos lastima como ciudadanos como sociedad y ojalá y que las cosas sean buenas para el próximo año pues eso esperamos esperamos que realmente las acciones que emprende esta nueva legislatura y que el gobierno está iniciando pues empiecen a dar sus frutos que realmente se limpie la fiscalía que podamos nosotros ver a la fiscalía del lado de los ciudadanos del lado del pueblo del lado de la gente y yo creo que somos más los buenos y yo creo que somos muchos los interesados no solo ciudadanos muchos que estamos al frente de las instituciones del Estado pero también muchos políticos y mucha gente que está en instituciones de gobierno yo creo que tienen la más firme intención de superar esta crisis y hacemos votos porque así sea doctor muchas gracias por recibirme aquí gracias gracias en su oficina de la rectoría gracias el doctor Alejandro Vera Jiménez rector de nuestra máxima casa de estudios gracias regresamos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos gracias